Como siempre, venimos todos los meses y en Santa Rosa se ve un caudal de gente impresionante. Hoy hay más o menos unas 200 personas. La atención está un poco retrasada porque a la mañana tuvimos un caso especial al que nos tuvimos que abocar para la gestión de una silla de ruedas tanto con la gente de Desarrollo como con la gente de PAMI. Y eso también retrasó todo y pedimos disculpas por eso. Están surgiendo distintas cuestiones que no están en agenda. Claro, totalmente. Por ahí el señor vino a hacer otro trámite y vimos que estaba moviéndose por el suelo y uno no puede dejar pasar esas cosas. Por suerte PAMI respondió a tiempo también y ya está en gestión una silla de ruedas motorizada que es lo que él necesita. ¿Qué trámites realiza la mayoría de la gente que viene? Vemos casi todas mujeres. Siempre, son casi todas mujeres, son las que llevan los trámites y la billetera en el hogar. La mayoría es por reclamo de meses sin pagos. Hay muchísimas mamás que están anotando bebés recién nacidos y muchas mamás embarazadas de 3-4 meses. Tenemos muy pocas libretas porque básicamente las escuelas están cerradas. Entonces eso es algo que empieza a partir de marzo. Con la asignación, fundamentalmente. Sí, asignación y también salario en blanco porque en esta época del año mucha gente empieza a trabajar en blanco y viene a preguntar cómo es el pago del salario, a dónde lo va a cobrar, porque la boca de pago es distinta de la asignación universal que del salario familiar por trabajo en blanco. Entonces siempre hay como un temor a que se pierde ese pago y vienen a consultar dónde lo cobran. Por ahí tienen meses sin pagos del año pasado cuando trabajaron en blanco y eso hay que regularizarlo. Pero en esta época también hay mucha gente que inició una jubilación por moratoria y que ya está pronta a salir y quiere saber cuándo va a cobrar. Esos básicamente son los trámites que estamos manejando ahora. ¿Qué pasa con la gente que quizás pierde o se le cae alguno de los subsidios porque consigue trabajo temporal y después vuelve a la misma situación de precariedad laboral? En el caso de la gente que trabaja en blanco se le paga el salario familiar en otra boca de pago y cuando deja de trabajar en blanco a los dos meses vuelve automáticamente a la asignación universal por hijo. Así que la mejor situación siempre es el trabajador en blanco. Mucha gente me viene a preguntar qué hago, me quieren poner en blanco, pierda la asignación, póngase feliz que pierde la asignación, va a tener un salario y aparte va a tener un trabajo en blanco con obra social, con cobertura médica para toda la familia y con aportes previsionales que en el momento de jubilarse obviamente ahí es cuando se nota. Una vez por mes está confirmado lo de Santa Rosa de Calamuchita, pero puede venir gente de otros lugares. Sí, claro, acá se atiende gente de todos lados, si bien la mayoría es de Santa Rosa, también eso demuestra que funcionan los operativos en los otros pueblos, que no se hacen todos los meses por una cuestión de cantidad de población en el resto de los pueblos. Pero siempre una semana al mes estamos haciendo operativos salteados los pueblos en el valle y sí el fijo de Calamuchita, de Santa Rosa. Así que empieza este proyecto de gestar una oficina en la zona ya definitiva y terminar con estos operativos y darle a la gente la posibilidad de concurrir cuando lo desee y cuando lo necesite a una oficina. Sí, eso está aprobado, como te digo siempre, son tiempos de la administración que no son los mismos que tenemos nosotros, que vemos una urgencia, tanto la gente, una urgencia para hacer los trámites, como nosotros que vemos la necesidad que hay y se arman estos operativos esperando también que termine esta aprobación de la oficina. O sea, ya está aprobada, falta, está en toda la vía administrativa y eso es información que se va a dar a conocer en forma oficial desde ANSES Central.